Música Permíteme que te robe unos segundos antes de comenzar a ver este vídeo. Hace tiempo que me pregunto cómo puedo ayudar a las personas que están en relaciones tóxicas o que han salido de ellas, pero que no son capaces de remontar el vuelo y que no tienen tampoco los recursos suficientes como para hacer mi taller de autoestima. Con el afán de llegar a todas esas personas que necesitan ayuda pero que no pueden pagarla, he pensado en hacer un taller en el que se aprenda a fijar límites, a defenderse de las ofensas y de los abusos sin discusiones y sin caer en las trampas del narcisista, pero que al mismo tiempo tenga un coste mínimo, lo más bajo posible. Así que voy a realizar un taller sobre cómo fijar límites, aprender a poner nuestras líneas rojas y expresar nuestras ideas y opiniones a partir de nuestros valores, de la manera en la que entendemos la vida sin generar discusiones ni enfrentamientos. Será un taller breve de sólo cuatro semanas que tú puedes adaptar a tus horarios. Si estás interesada o interesado, puedes solicitar información al correo antoniodevicente24 arroba gmail punto com La triste verdad es que las personas que conozco, que dan el perfil de trastorno de personalidad narcisista, es muy poco probable que piensen en las implicaciones morales de lo que han hecho a otras personas. Sólo se preocupan por ellas mismas. Incluso cuando afirman estar locamente enamorados de ti, sus sentimientos son bastante superficiales y desaparecerán rápidamente si dejas de satisfacer sus necesidades. Uso los términos narcisista y trastorno narcisista de la personalidad para referirme a alguien que califica con un diagnóstico claro de trastorno de la personalidad y no sólo a aquellas personas que tienen rasgos. Estoy usando los términos adaptación y trastorno indistintamente. Las relaciones narcisistas son transaccionales. Por transaccional quiero decir que a los narcisistas les gustas y te quieren cerca cuando les sirves a sus necesidades y que pierden el interés en ti cuando no lo haces. No importa cuánto afirmen amarte, la realidad es que no es a ti, al individuo, a la persona a quien aman. Les encantan las funciones que tú realizas para ellos. Esto hace que su apego hacia ti sea mucho más superficial de lo que parece. Si pierdes los atributos que ellos valoran, es probable que sus sentimientos amorosos hacia ti cambien o desaparezcan. Esto significa que si te enfermas, si pierdes tu apariencia, tu dinero o tu capacidad para tener esas relaciones sexuales que le gustan, tu amante narcisista ya no será tan comprensivo. En lugar de sentirse mal por ti, es probable que se impaciente, se queje y finalmente pierda el interés de estar contigo. Aquí te doy un ejemplo. Cuando el narcisista exhibicionista Miguel y su novia Sara se casaron, todos comentaban la hermosa pareja que hacían. Parecían un anuncio de una revista sobre el amor de la juventud. Miguel disfrutaba publicando fotos de los dos en las redes sociales y se deleitaba con los elogios envidiosos de sus amigos sobre la belleza y hermosura de su esposa. Cuando Sara desarrolló un problema de salud grave que lo obligó a tomar esteroides, su aspecto cambió. Su rostro se hinchó y su figura se llenó. Ya no se parecía a la joven esbelta de la que él se había enamorado. Por causa de la medicación que tomaba, engordó bastantes kilos y su figura no era ya la misma de cuando se conocieron. La respuesta de Miguel fue decirle a Sara que necesitaba hacer dieta y perder peso rápidamente. Cuando los médicos les dijeron que necesitaba seguir con su medicación y que el peso era un efecto secundario, desafortunado pero inevitable, Miguel se sintió engañado. Le dijo sin rodeos a Sara yo no estoy aquí para vivir y tener sexo con una mujer gorda. La pregunta que nos surge a todos es ¿los narcisistas se arrepienten de lastimar a la gente a la que dicen amar? Las defensas narcisistas están diseñadas para mantener los defectos y errores del narcisista fuera de su conciencia. Los narcisistas no se centran en nada que contradiga su visión inflada de sí mismos. A menos que hayan tenido una gran cantidad de tratamientos de psicoterapia exitosos para su trastorno narcisista de la personalidad, no sienten culpa ni vergüenza o duda de sí mismos siempre y cuando sus defensas narcisistas se mantengan. Esto significa que no creen que haya nada de lo que arrepentirse sin importar cómo de herida se sienta la víctima. En su mente, si algo sale mal en la relación, es todo culpa de la otra persona. ¿Crees que los narcisistas se arrepienten de desechar o de perder a alguien? Es común que las personas con un trastorno narcisista de la personalidad se arrepientan de descartar o perder a alguien. Pero eso no significa lo que tú podrías pensar. Sí se arrepienten, pero no es de que te hayan hecho daño. Es por perder algo que valoran. Eres una posesión, no una persona real. No les importa cómo te sientas tú, aunque puedan fingir lo contrario. Por ejemplo, el hecho de que quieran que vuelvas después del descarte tiene muy poco que ver con quién eres tú como persona. No significa que se preocupen por ti o se sientan culpables por tratarte mal. Y ciertamente no significa que si te recuperan, actuarán de manera diferente la última vez. Los narcisistas que extrañan a su ex, por lo general no han cambiado de manera significativa en su forma de pensar o de sentir. ¿Pero qué significa en realidad el arrepentimiento de la persona narcisista por desecharte? Estos son algunos de los significados habituales de lo que el narcisista piensa cuando quiere recuperarte. Elige tú el que más se adapte a tus circunstancias personales. Me siento necesitado, excitado, solo y quiero compañía ahora mismo. Si no te hubiera dejado, podría usarte para satisfacer mis necesidades. Siempre echo de menos lo que ya no tengo. Pensé que podría encontrar a alguien mejor que tú, pero no ha ocurrido, así que mejor vuelvo contigo. Sé que ahora tienes a alguien más y sigo considerándote mía para hacer contigo lo que quiera. ¿Cómo te atreves a tener una vida feliz sin mí? Te ves mejor desde la distancia. Las defensas narcisistas están diseñadas para minimizar los sentimientos negativos y apoyar la autoestima del narcisista. El objetivo de desarrollar una adaptación del trastorno narcisista de la personalidad es que está diseñada para mantener a raya los sentimientos negativos, para no sentir vergüenza, culpa, duda de sí mismo y remordimiento, y en su lugar mantener la sensación de que el narcisista es especial, perfecto y siempre correcto. Los narcisistas carecen de empatía emocional. Además, las personas con un trastorno de la personalidad narcisista nunca van a desarrollar completamente la empatía emocional. Si es que tienen alguna, desaparece rápidamente cuando se sienten heridos, decepcionados, frustrados o enojados contigo. Los narcisistas no deciden voluntariamente reflexionar sobre su mal comportamiento, ya que consideran que ese mal comportamiento no existe, que ellos siempre hacen lo que corresponde y que si algo va mal es culpa siempre del otro. La única autorreflexión que la mayoría de los narcisistas no tratados hacen es sobre lo que es en su propio interés. Aquí hay un ejemplo abreviado de lo que un narcisista con el subtipo exhibicionista relata sobre su novia. A mi novia la encuentro un poco repugnante. Ella no es atractiva físicamente para mí. A veces salgo de la habitación cuando entra porque no quiero estar con ella. Pero me desea tanto que literalmente haría cualquier cosa por mí. También aguanta todo lo que yo quiera hacer aunque a ella le desagrade. Ella me ama y quiere casarse conmigo. Yo podría casarme con ella o simplemente quedarme, a pesar de que lo que siento es asco. Sé que esto es injusto para ella, pero es poco probable que encuentre alguien que me ame de esta manera y que esté dispuesta a dejarme salir con la mía en todo. Siempre puedo deshacerme de ella más tarde. En resumen, cuando los narcisistas dicen te amo, realmente significa algo más cercano a lo siguiente. Te amaré siempre y cuando satisfagas mis necesidades y me hagas sentir bien. Como resultado, los narcisistas no tratados no se sienten culpables por abusar de ti porque ven lo que sea que te hagan como totalmente justificado. Sus defensas narcisistas están diseñadas para protegerlos a ellos de ver sus defectos y para permitirles que te echen toda la culpa a ti. Si todo es tu culpa, entonces no tienen ninguna razón para ellos sentirse culpable por el daño que te provocan. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.